Música Ahora puedo regalar Un pedacito a cada nena Solo un pedacito Ya no venga más con eso cuento más a mí Si desde el principio siempre estuve con ti Nunca me avisaron cuál era el problema Te gusta estar rodando porque amas laena Ahora me tocó a mí cambiar el sistema Andar con gatas nuevas Repartir el corazón Música Quiero decir adiós, yo quiero repartir mi corazón Ahora te digo goodbye, mucho obrigado pa' ti ya no hay Voy a repartir mi corazón Peep, peep, you got the, you got the keys to my Jeep This is the case and I'm Rambo, this is the stick shift Ignition, ignition, baby, full speed Skeet, 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 skeet Accelerator, speedometer Kuserereka, speedometer Accelerator